El rey nos ama amoros, de Monterrey a Daredo Ande el cual mucho cuidado, ampones o pistoleros Todavía soy chito cano, y todavía no me muero Ya con esta ley despido, sin agravios ni rencores Lo que se presta se paga, dejan presente señores Si al cielo avientan la daga, ven busca de los reidores El rey nos ama a Tamaulipas, los hombres son decididos Por eso lo recordamos, cantándole sus corridos Han matado a Niel Sacacetas, a un federal de camino Era de verdad muy hombre, al peligro desafiaba Como le hacía el uniforme, y a la escuadra que él portaba En las gachas tenía su nombre, Javier Peña se llamaba Javier su deber cumplía, como pudiera olvidarlo Cuando ocurriendo decía, la tristeza en recordarlo Que me canten los bravos del norte, el corrido de Gerardo Recuerdo aquella mañana, por cierto la amante expresé Con tu chaleco de maña, Javier le decía al jefe Más de pronto se oñó una metralla Y a los dos les dieron lo delirte No le dieron tiempo a nada, ya sabían que era valiente Le pusieron la emboscada, para poder darle muerte A Javier el balón le sobraba, porque era de vero norte La mierda su deber cumplía, como pudiera olvidarlo Cuando sufriendo decía, la tristeza en recordarlo Que me canten los bravos del norte, el corrido de Gerardo Que a todos sabían que era pisolero, que a todos sabían que era un valiente Por eso las leyes, mi tiempo le dieron El día que amansalva, y cobardemente, le dieron la muerte En Brosville estuvo un tiempo prisionero Al ser sentenciado, caíse el fogón Se vino a rey gozar, su pueblo querido Gerardo González, de forma cobarde La muerte encontró Era recibido en los enemigos y la policía A punta de bala, lo hicieron pedazos No pudo escaparse, tenía en el cuerpo catorce balazos En Brosville estuvo un tiempo prisionero Al ser sentenciado, caíse el fogón Se vino a rey gozar, su pueblo querido Gerardo González, de forma cobarde La muerte encontró Muy la peluquita viva del mensaje De más terrenos a un lado americano De vueltas a todos, que le han dado muerte A un compañero, y de el pistolero De Chito Cano Ay, que voy para correr por ahí De correritos, el año avanzamos De los clásicos Vamos a ir conmigo, compadre Que están solicitando por ahí Vamos a contraser, con mucho gusto Regalo, Terencia De piso